Y nada, pues creo que lo demás lo iremos platicando. Perfecto. Saludos desde Barcelona. Aquí ya son las seis de la tarde. Y contento de volver a ver caras conocidas. Y de aquí al amigo Siddhartha, que estos días estamos viviendo momentos emocionantes, viendo cómo la gente comparte la canción. Hola, Carlos. Perfecto. Comenzamos con la primera pregunta con Jesús de Pepa. Por ahí, no sé si estás listo. Creo que por ahí tiene un problema con su audio. Sí, no vamos ahora con Jorge Jiménez. Ok. Hola Siddhartha, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos. Qué gusto saludarlos. Hola, Carlos. Muy bien. Bueno, ya estaba, Gaby. Adelántete, Pepa. Adelante, adelante. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, Carlos. Hola, Jorge. ¿Cómo están? Todo bien. Súper. Todo bien. Qué bueno. Un gusto saludarlos. Oigan, pues, con esta canción, 80 días, a mí, en lo personalmente, me remite al título de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, donde, pues, recorre gran parte de este planeta, jamás en globo aerostático, como lo dice la película. Eso no es cierto. Bueno, yo no estaba ahí. Pero a lo que voy es esto. Ya que hubo La Vuelta al Mundo en 80 días, y ustedes tienen este título, ¿sería posible en el universo de las fantasías y realidades y de la poesía tener La Vuelta al Día en 80 mundos? A ver, te cedo la palabra, Carlos. Bueno, es que yo ya estoy acostumbrado a que nuestro compañero siempre nos plantea preguntas que nos hacen darle una vuelta al significado. Bueno, es complicado, ¿no? Porque hablar de 80 mundos, ¿cuántos conocemos, no? De momento creo que estamos todavía por conocer el único que conocemos y pasamos la vida entera intentando conocer ese mundo. Así que no sé si me atrevo a pensar en que haya 79 más, ¿no? Creo que en un día da a veces poco tiempo hacer todo lo que hay que hacer en un día, ¿no? Así que me parece que darle la vuelta a las palabras de la canción nos lo pone muy complicado. No sé qué opina aquí el compañero de canción. Sí, un poco. Aunque, bueno, para poder estudiar, como responder aunque sea un poco de esto, pues yo creo que al final, o sea, pues la imaginación es la que se va de pronto a muchos más mundos, ¿no? Conocerlos no sé, pero pues de pronto creo que por ahí pasan esos pensamientos de otro tipo de formas de vida, ¿no? Pero no tengo mucho más que agregar. Muchas gracias. Listo, ahora sí vamos con Jorge. Perfecto. Siddhartha, Carlos, aprovechando, tengo dos preguntas. La primera, pues cuéntenos del video 80 días, de la locación, dónde se grabó, cuánto tiempo duró la grabación del video, quiénes son las personas que aparecen en el video, qué representan las camas que hay en este campo. También, Siddhartha en la mano, tienes unos signos, unos símbolos, como unas cuentas que representan también. Y la segunda, aprovecho también para que nos cuentes del concierto que tendrás en la Arena Ciudad de México, el formato que será de sana distancia, Open Air, danos más detalles, por favor, cuéntanos. Bueno, les cuento igual parte por parte y que Carlos complete lo que a él le correspondió también un poco del video. Bueno, pues todo este video también se hizo como, pues, bajo circunstancias atípicas. Respondiéndolo de las manos, pues, es precisamente como este conteo, ¿no? De ir contando de 5 en 5 hasta sumar 80, ¿no? Es como esta cuenta de días. Y el video, pues, bueno, es una metáfora, ¿no? El tema de las camas, o sea, de como que todos llegan, todos finalmente llegamos al mismo lugar. Y como, pues, la gente, tenemos prisa por llegar a un lugar en que realmente no hay un conteo o un contrarreloj que nos dé esa alarma para llegar a nuestro destino, ¿no? Entonces, pues, eso como una analogía es lo que queríamos expresar en el video con las camas. Algunos de los personajes son amigos porque Fuerzas Básicas, que es esta productora que también pertenece a algunos de los Little Jesus, pues, tuvieron que hacérselas también de actores, precisamente porque estaba siendo un poco complicado el tema de conseguir a gente que se involucrara en el video, pues, porque estábamos en medio de circunstancias difíciles. Y, pues, tuvimos que hacer este video también a distancia, ¿no? En el caso de Carlos, pues, él hizo su parte desde Barcelona. Entonces, no sé si quieres agregar algo tú por ahí, Carlos. Bueno, yo quiero pensar que no se nota mucho, ¿no? Que la fantasía de un video hace que veamos el video en conjunto y pienses que todo el mundo está más o menos en el mismo lugar o caminando en la misma dirección. Sí. Cuando yo lo vi, percibí un poco eso, ¿no? De que, ah, pues, podría haber estado en México grabando, pero lamentablemente no seguía en Barcelona. Y, este, ¿qué más? Ah, me preguntabas de un show que vamos a tener. Pues, es el primer show que tendremos bajo este formato. Creo que, Carlos, es algo que tengo una inquietud, que me cuente un poco, porque sé que él está en medio de una gira en donde ya está mucho más habituado a presentarse, digamos, bajo esta nueva circunstancia. Y acá, pues, es la primera vez que yo lo haré. O sea, creo que todavía no hay muchos shows anunciados de esta naturaleza. Pues, entiendo que vamos a tocar en un lugar muy grande en donde habrá poca gente distribuida, ¿no? Pues, como para empezar a dar esos primeros pasos, a volver a vivir un concierto presencial, porque hemos hecho otros en streaming. Y, pues, la verdad es que será un primer experimento. O sea, a mí me entusiasma mucho porque finalmente, como quiera que sea, es como volver a sentir la presencia y la energía de un público enfrente, que, aunque hemos disfrutado mucho del streaming, pues, tiene ese tema de un vacío ahí en el mismo sitio. Y, bueno, pero creo que Carlos también... Esa es una pregunta que yo le haría a él. ¿Cómo lo has vivido? Pero este que vas a hacer es con la gente en los autos o ya es con la gente fuera de los autos? Ya, con la gente fuera de los autos. ¿Pero los autos entran también o no? No, ya no entran. Ok, es que aquí los autos como que no funcionó porque no dejaban salir la gente fuera de los autos. Entonces, la gente sentía que estar dentro del coche y ver el show como que era demasiado distante. Y sí que han funcionado muy bien estos conciertos en los que, como dices tú, se busca un recinto muy grande al aire libre en el que la gente se sienta más o menos a distancia en grupos, pues, por la gente que ya se conoce y no hay riesgo de contagio, pues, tal como nos sentamos a día de hoy en los bares aquí en España, en lo que te sientas en una mesa y la otra mesa pues tiene dos metros o un metro y medio de distancia como para tener esa precaución. Y la gente, bueno, pues, se ha animado bastante. Yo creo que han tenido muchas ganas de volver a sentir la experiencia en el directo después de unos meses en los que parecía que el concierto era algo como imposible, ¿no? Así que yo sí que siento que la gente tenía muchas ganas de venir a estos shows, que los ha tomado súper bien, que la energía es diferente porque la gente está más separada y eso hace que escuches a la gente cantar un poco menos. También debo decir que en España la gente canta menos que en México, así que no sé si en México va a ser un problema eso. Pero, bueno, creo que es muy positivo, ¿no? El hecho de reincorporar un montón de gente al proceso laboral que tienen los shows, ¿no? Porque al final los artistas vivimos de muchas cosas, pero luego hay gente que trabaja con nosotros que solamente vive el show y necesita, obviamente, este tipo de acciones. Y creo que es muy importante que todo el mundo se anime a montarlas, a participar, a asistir. Muy bien. Gracias por la respuesta, Carlos. Abre. Perfecto. Ahora vamos con En Todo Music, por favor. Creo que tu micro está muteado. Ahí está. Hola, chicos. Buenos días. Pues, antes que nada, espero que estén muy bien ante esta pandemia, que le estén pasando bien, a pesar de todo. Y, pues, bueno, mi pregunta es, ¿la canción tiene un tono de melancolía? No sé si nos podrían platicar un poquito acerca de la inspiración que tuvieron para hacerla, si se basaron tal vez un poco en esta situación que estamos viviendo a nivel global. ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir con esto? ¿Quieres que empiece o empiezas, Carlos? No, hombre, empieza tú, que tú empezaste la canción. Pues, sí, obviamente, tiene que ver un poco con, o sea, como fue más bien a consecuencia de sentirse de alguna manera, ¿no? O sea, la temática, o sea, surgió, pues, en medio de este encierro. Y aunque no necesariamente habla específicamente del encierro, o sea, sí tiene un matiz de ello, pero a mí personalmente como que esta circunstancia me trajo muchas cosas y muchas reflexiones, y entre ellas, o sea, como viendo la parte positiva de darse este break y de como poder respirar y poder ver un poquito con más calma hacia uno mismo, a mí me dio el chance como de darme cuenta que venía todo el tiempo corriendo y todo el tiempo como tratando de llegar a una meta que además nunca se alcanzaba, ¿no? Entonces, esa fue como una de las primeras reflexiones en la que caí y me gustaba mucho esa temática, ¿no? O sea, como decir, ah, o sea, ¿por qué venía tan deprisa si nadie me estaba persiguiendo, no? Yo me estaba persiguiendo a mí mismo y este tema de, pues, no sé, llegar antes, o sea, como que fue más una consecuencia de esta pausa obligada en donde, pues, me sentí como un poco aliviado también de tener que, involuntariamente, pero parar esa carrera contra el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí creo que es donde vino como esa reflexión, ¿no? Gracias. Yo creo que lo ha explicado muy bien y para mí, cuando escuché como el primer boceto que él me mandó, no pensé inmediatamente en la pandemia, de hecho, no relacionaba la canción con la pandemia, pero sí que luego me he dado cuenta de que no nos damos cuenta de la velocidad a la que vamos hasta que paramos. Y es cierto que la pandemia nos ha hecho frenar y entonces hemos sido conscientes de esa velocidad y para mí es un poco lo que expresa la canción y creo que de una manera como, bueno, bonita, ¿no? Y ciertamente melancólica, pues, porque al final el paso del tiempo significa dejar cosas atrás y eso tiene un grave componente de melancolía. Claro. Muchas gracias. 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 Ahora vamos con Jorge Santamaría. ¿Cómo están, Siddhartha? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarlos a los dos. Igualmente. Muchas gracias. Oigan, yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, ya hablaban algo al respecto, pero de por sí antes de la pandemia ya se había dado el tema de unir los talentos y unir las voces y en cierta forma también unir los géneros. para reforzar y para ir hacia adelante en las nuevas propuestas musicales. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se califica para poder decidir con quién hacer y cómo hacerlo? Y la otra pregunta es, ¿cómo aporta y qué es lo que crees que aporta Carlos a Siddhartha y Siddhartha a Carlos para sus carreras? Muchas gracias. A ver, empieza tú, Carlos. Bueno, yo debo decir que ahora quizás hace como unos tres años que nos conocimos como por coincidir por casualidad en Ciudad de México, pero ya sabíamos como mucho el uno del otro pues porque yo creo que los fans hacen ese trabajo, ¿no? A veces los fans son los que te dicen tienes que hacer una canción con tal artista, con tal artista. Y a mí me pasaba muchísimo con Siddhartha, que muchísimos fans mexicanos como que pedían que queríamos algo juntos, pero claro, no habíamos coincidido. Tampoco estoy yo tanto tiempo en México, aunque haya ido 12 veces ya. De hecho, estoy contento porque hoy es el cuarto aniversario de mi primer show ahí en México, así que hoy lo celebraré. Iré a cenar por lo menos unos tacos o algo. Pero es cierto que coincidimos aquel día y siento que hubo un feeling muy bonito porque, bueno, pues no sé, fue como algo de manera muy natural y que estuvimos ahí hablando y muy a gusto. Y luego le invité a cantar en el Metropolitan que hacía yo en el 2018, creo que fue, y también hicimos una cosa que particularmente me gustó mucho. Y supongo que a raíz de ahí nos quedamos como siempre un poco con la conversación de a ver cuándo hacemos algo juntos. Y teníamos ya, de hecho, una cosa empezada y ha acabado saliendo primero esta otra. Pero yo creo que está cool porque a veces conoces a alguien que, fíjate, está viviendo en un país diferente al tuyo, que hace un género un poco diferente al tuyo, pero con el que es muy fácil trabajar, entenderse. Y sobre todo, que mutuamente haya una aportación. Que yo creo que lo bonito de las colaboraciones a día de hoy en el que hay tantas colaboraciones es que realmente esa suma lleve a un lugar especial. Y creo que sí que hemos conseguido ese punto, que ahí hay algo especial. Sí, pues creo que ya gran parte lo dice Carlos. Y creo que nuestros proyectos, pues, finalmente tienen varias afinidades que, como decía Carlos, los fans detectaron. Y creo que se encargaron un poco de hacernoslo saber y de presentarnos en cierta medida. Y habíamos estado hablando de este tema, o sea, de hacer algo juntos, pero, pues, por obvias razones de distancia, era medio complicado. Lo curioso que yo agregaría es que hasta que fue imposible vernos, fue que finalmente... Ya, ya entiendo. O sea, como que ya dijimos, bueno, ya no nos vamos a ver, entonces vamos a hacer esto como se está haciendo ahora, que es a distancia. O sea, lo que de alguna manera nos... Otra de las cosas positivas que trajo este encierro, ¿no? Entonces... Sí, el atrevimiento a veces de hacer las cosas en el momento en el que parece más imposible. Yo creo que eso está cool también. Exacto. Entonces, pues, eso fue como que una cosa que quizá no hubiera sucedido en otro momento. Y yo particularmente, o sea, las colaboraciones que he tenido con otros proyectos, otros músicos, no son muchas. Han sido como pocas, pero siempre las he hecho con gente con la que me siento muy identificada, ¿no? Y yo cuando empecé a saber del trabajo de Carlos y gente me decía, oye, escúchalo, porque sentimos que como que son dos artistas que cada quien de su lado del mundo están haciendo cosas que van por cierto rumbo que se conecta. Como que empecé a escucharlo y realmente también, pues, disfruté lo que escuchaba y, o sea, me parece muy importante que alguien con quien trabajas sea alguien, en principio, que en admiras lo que haces, ¿no? Porque muchas veces estas colaboraciones, pues, ya ahora están más basadas en una estrategia de marketing que a veces en la afinidad de los músicos que se reúnen a hacerlas, ¿no? No en todos los géneros ni en todos los casos, pero a veces sucede. Entonces, aquí, pues, creo que es una una cosa que se dio, pues, sí, por un interés de hacer algo juntos y porque también fuimos un tanto, creo, complacientes tanto nosotros como hacia el público, ¿no? O sea, saber que el día que Carlos me invitó al Metropolitano, o sea, se sintió bien la canción, se fusionaron bien las voces, o sea, creo que había buenas señales, ¿no? En general. ¿Lograron el punto medio para no irse a los extremos? Pues, yo creo que la canción lo dice por sí sola. Sí, sí, claro. Pero yo creo que es una canción que obviamente va para el disco de Siddhartha, entonces respirará el disco ese ambiente, pero yo me sentí muy cómodo también en la canción, es decir, no sentía que estaba haciendo algo ajeno, ¿no? A veces cuando te proponen una colaboración, a mí me ha pasado muchas veces que digo, guau, me gusta la canción, pero es que cantar esta melodía, o cómo me toquí, lo siento muy ajeno y siento como que voy a estar como entorpeciendo ese paisaje o que no me veo caminando en ese paisaje y aquí en absoluto pues sí que sentí como totalmente que había un lugar donde yo podía moverme cómodamente y eso es algo muy positivo, yo creo. Así es. Muchas gracias, gusto saludarlos. Igualmente. Saludos, gracias. Gracias, Jorge. Ahora vamos con Tinis Media. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Primero, gracias por el espacio y por esta gran canción, me gustó mucho. y pues bueno, ya platicaron un poco de cómo se dio a la colaboración, ya platicaron de la colaboración y el proceso de composición y todo eso, pero bueno, me gustaría saber qué aprendieron ustedes de la pandemia, o sea, si cambió en algo en su proceso de composición, en la forma de ver las cosas en cuanto a la música, qué nos pueden decir si hubo como algún cambio en cuanto a sus vidas, la música, qué va a pasar a futuro, si nos dejó algo de aprendizaje esta pandemia. Ok, bueno, en mi caso, o sea, a nivel musical, definitivamente cambió todos mis planes, porque pues yo el año pasado venía de estrenar un disco, ¿no? El último tema que salió de Memoria Futuro salió en febrero de 2020, entonces, yo estaba, la verdad, un poquito con la idea de darme un descanso de hacer discos, no de hacer música, pero sí de hacer un álbum. Ya lo había compartido ahí con mi gente y les dije, no quiero volverme a hacer un disco próximamente, o sea, haré una canción, la sacaré y al tiempo otra, siento que vengo ya de varios discos atrás, como que ha sido de pronto un poco demasiado, ¿no? Y bueno, me tragué mis palabras instantáneamente porque justo este, pues, desembocó el encierro y e hice un disco, ¿no? Entonces fue todo lo contrario, o sea, me puse a usar ese tiempo para hacer música nueva y ahora, pues, tengo un disco ya de 10 temas, 11 temas que son, de cual, bueno, 80 días es la primer carta que se destapa y la verdad es que, o sea, me tragué mis palabras porque terminé haciendo un disco que he disfrutado muchísimo hacerlo, creo que es el que más he disfrutado porque precisamente me trajo como consecuencia que este disco, pues, o sea, tenía que grabarlo yo, producirlo yo, o sea, como que tuve que volver al formato con el que inicié, ¿no? Que era haciendo un poco yo toda esa labor y del cual me había también cansado en algún momento y lo había dejado de hacer bajo ese formato y lo he disfrutado mucho, entonces, pues, sí, sí cambió, o sea, en principio los planes, de ahí que surge este tema y todos los demás que van a, voy a empezar a mostrar a partir del próximo año. A mí me da un poco de envidia porque no aproveché tanto la pandemia como él, no hice un disco, de hecho, yo justo había acabado de acabar el mío, la redundancia y trabajé muchísimo en el diseño, en el arte, en todo lo que iba a contener y decidí que se publicase a pesar de que en algún momento no parecía que hubiera haber conciertos pero no me quería quedar con el disco guardado hasta que hubiera conciertos porque no sabíamos cuándo podía pasar eso y, bueno, milagrosamente en España se pudieron hacer conciertos y, lamentablemente, pues, en México de momento no, parece que ahora van a haber conciertos y me alegra bastante porque pienso que quizá puedo ir a México a presentar el disco antes de que el disco cumpla un año lo cual me haría bastante feliz pero, bueno, aquí también siento que el periodo de encierro duró un poco menos y que quizá tampoco fue tan fructífero para mí porque yo ya había acabado de vaciar todo a nivel creativo y no era momento de ponerme a hacer otro disco aunque me hubiera encantado aprovechar de esa manera el tiempo. Muchas gracias y pues como les comenté hace ratito me encantó su canción y pues que sigan los de fueron de los que estuvieron más presentes ahorita en redes sociales que fue lo que se explotó en cuanto a la música entonces me da mucho gusto que hayan juntado dos talentos de diferentes países que padre y los unieron en una muy buena canción Gracias 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 Ahora vamos con Alejandro de Milenio Hola Carlos Hola Siddhartha ¿Cómo están? Buenas Les hablo aquí de México y yo quería preguntarles un poco me ha tocado no sé si a mis compañeros igual pero me ha tocado que platicando con otros músicos y artistas se han mostrado ya un poco en contra de la categorización por género en la música no sé si es algo que a usted le está pasando igual ya el hecho de decir nosotros combinamos diferentes estilos diferentes géneros en lugar de decir yo toco tal género no sé si me puedan platicar un poquito si para ustedes es igual esta nueva como noción Siento que al final esto es una cosa que exige más el público o los periodistas musicales el hecho de necesitar una etiqueta para llevar algo a un lugar o a otro pues como en el supermercado los cereales están en un lugar y la leche está en otra pero que cada vez más los artistas escuchan todo tipo de música tienen mucho menos prejuicios todo se mezcla más y la innovación también va hacia arriesgar y romper un poco con los géneros por lo tanto yo desde mi punto de vista a nivel artístico pues no me interesa mucho definirme con un género luego si es cierto que la propia música que hace pues lleva una escena u otra yo creo que tanto Siarta como yo estamos dentro de una escena alternativa ya que no nuestra música no se nos trata como se trata de la música más comercial o más mainstream y también porque nosotros actuamos un poco con la libertad de que nuestra personalidad esté en la música a pesar de que no sea nuestra personalidad lo más mainstream o apta para que le guste a todo el mundo al final las cosas que le gustan a todo el mundo tienden a ser un poquito más neutras porque gustarle a todo el mundo es más difícil en ese sentido pero por ese preciso detalle creo que la única etiqueta como que a día de hoy creo que utilizamos es la de alternativo como esa alternativa a lo que mayoritariamente se escucha pero también parece que hay muchísima gente escuchando música alternativa por tanto habrá que decir una nueva etiqueta que sea como la super alternativa pero al final creo que no es algo importante creo que ya no pensamos tanto en eso como hace unos años no sé qué opinar a mi compañero sí yo pienso que por lo menos en mi caso o sea yo nunca me he preocupado mucho por qué tipo de género es mi música y creo que también dentro hay tantas ramificaciones de los géneros o sea que poner a todos en un mismo sitio aún sean el mismo género entre comillas la música alternativa es efectivamente vasto entonces creo que es algo con el tiempo se irá haciendo más sutil porque no alcanzan las palabras para catalogar de pronto tantas mínimas variables y creo que al final como dice Carlos no tiene tanta importancia lo importante es que te hace sentir la música que escuchas y sí o sea finalmente pues creo que lo que escuchas versus lo que haces también a veces es muy distinto y y cada vez creo que nos es más complicado contestar esa pregunta de cuando te dicen ¿qué género tocas? yo honestamente siempre me he puesto en aprietos y termino generalizándolo así para poder responder algo gracias 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 Alejandro ahora vamos con se denota por ahí Denny ¿nos escuchas? hola chicos ¿cómo están? hola hola a todos hola ¿cómo va? ¿qué tal? oigan chicos pues recientemente los pudimos ver en sus conciertos live streaming donde ambos pues se veían como ansiosos de acercarse al público de expresar un poco más esta frustración de no poder estar cerca de ellos podemos tomar esta canción como un desahogo a todo ese sentir y por otro lado Siddhartha platicanos ¿qué significa para ti la nominación al Grammy en estos momentos en que las redes están saturadas de música de conciertos y de mucha nueva música que propone nuevos proyectos musicales nuevos ritmos ¿qué significa en este momento esta nominación y por otro lado ¿qué más viene para Carlos Adnes? Gracias Ok empieza el compañero Ok pues este bueno este trabajo que hicimos en colaboración con un par de directores que se llama Relato de la Memoria Futuro pues es una especie de corto en donde reunimos a todas las canciones del álbum en una nueva edición que cuenta digamos una historia visual de principio a fin y pues se agradece mucho el reconocimiento del tipo que sea obviamente esta nominación un Grammy pues finalmente es muy llamativa ¿no? a mí me da mucho gusto sobre todo porque es un trabajo que como que le entregamos mucho amor mucho tiempo lo hicimos durante un año y medio un poquito más y me da gusto también porque es un crédito que comparto con los directores que dejaron ahí su vida entera y a pesar de que bueno pues es es muy llamativo como decía ahorita a la vez o sea pues siento que tampoco es algo que a mí personalmente me me quita tanto y ahora lo que decíamos nada más como como un chiste local era que el colmo es que nos ganáramos un Grammy y esta vez físicos ¿no? pero bueno ojalá que corramos con suerte y pues sí lo agradezco mucho finalmente es como resultado del trabajo que hicimos en equipo ahora te escucho a ti como con mucho retraso yo igual que va y vuelve bueno ahora integrantes de Little Jesus ¿cuál es el eco pero ya está solucionado? a ver ¿nos escuchamos ya mejor o no? sí creo que sí ¿no? sí adelante adelante con la elaboración de la pregunta vale entonces vamos con Raúl Soriano por favor listo ¿qué tal cómo están chicos buenas tardes hola pues primero que nada pues igual me uno a la opinión de algunos compañeros sobre esta canción enhorabuena felicidades creo que es un era un grito de justicia que ya le hicieron a cada uno de los fans sobre todo con este material pero también este año fue bastante provechoso para ustedes dos mientras que Siddhartha se une de los primeros a la normalidad con los conciertos a sana distancia Carlos tú te unes a la ola de los videojuegos platícame un poco sobre esta parte que ya estás incursionando y también quisiera que Siddhartha propiamente me comentara más allá de esta parte de los streamings el regreso por así decirlo con los conciertos a sana distancia pues mira lo de videojuego es una cosa que llegó por sorpresa me avisaron de la discográfica que los de FIFA estaban como muy entusiasmados con meter una canción en el FIFA y la verdad es que yo creo que el último FIFA que jugué debe ser del yo creo que ni antes del 2000 ni siempre bueno siempre recuerdo que FIFA tenía una banda sonora increíble que ha descubierto a muchos artistas que me contaron que hay un tío que se pasa el año como buscando las canciones que ha de tener en el FIFA que es un trabajo increíble que cualquiera querría y bueno pues lo recibimos con mucha mucha alegría de hecho el bajista de mi banda es súper jugón del FIFA y lo divertido es como que se lo expliqué y se pensó que era broma me dijo no venga me estás dando el pelo y ahora ya hasta que no lo vio en el videojuego no se lo creió el tío pero bueno una cosa divertida que me emociona pues porque ahora sé que hay una canción mía que puede escuchar gente que nunca había descubierto esa canción de otra manera porque parece que el mundo de los videojuegos juega en una órbita muy diferente al de la música así que bueno una canción que tendrá una vida y un recorrido distinto así es y en tu caso Siddhartha con los conciertos es el primero del concierto pues o sea tuvimos este concierto de automóviles hace un cachito que fue como el primer acercamiento la verdad la verdad es que con todo y la distancia que existía entre el escenario y el público terminó siendo emotivo ahora pues será este el primer paso espero de irse acercando al público cada vez más o con cada vez más frecuencia y pues me siento emocionado porque te das cuenta de de lo que extrañas o sea a pesar de que se ha disfrutado un poquito del break que quizá no lo hubiéramos hecho de otra manera pues se empezó o sea ahora algo que nos pasaba por ejemplo es en los ensayos que cuando volvimos a ensayar yo no recuerdo no recordaba como esa sensación de ensayar como lo hacía hace años o sea que era como esas ganas de ir a ensayar con tus amigos o sea de pronto la repetida la repetición hace que te hagas un poquito más frío al respecto entonces vas ensayas porque es algo que tienes que hacer y de pronto como a todos los que los que hemos estado como ausentes nos volvió es como esa emotividad y creo que también o sea ha pasado en todo o sea como que valoras mucho más el show valoras el ensayo valoras el trayecto el viaje la convivencia en mi caso o sea hacer el disco o sea como que todo o sea a todo he tratado de sacarle digamos un lado positivo y dentro de esto ha sido volver a disfrutar las cosas con más no sé como con más novedad entonces en los shows es lo que creo que está sucediendo porque me parece que va a ser un show aunque ha sido mucho tiempo a la vez tampoco es tanto yo había parado algunas veces por meses por otras circunstancias estar grabando un disco pero las cosas prohibidas el día que las haces saben mejor ¿no? entonces pues sí o sea creo que tenemos como muchas ganas de regresar y también como tomar la pausa y en el que nos quedamos ¿no? porque en mi caso el tour se quedó así a punto de arrancar ¿no? o sea cancelamos pues prácticamente todos los shows de un año pues muchas gracias gracias a ti y vamos con la última pregunta con En Todo Music gracias chicos bueno dos últimas preguntas la primera referente a los conciertos que bueno al concierto con sana distancia que vas a tener Siddhartha lo que nos comentabas ahorita de volver a vivir esta experiencia otra vez entonces ¿sientes esa sensación que tal vez tuviste la primera vez que diste un concierto presencial o es algo diferente ¿cómo te sientes al respecto? ¿es esos nervios? ¿esa emoción? y la segunda no sé si nos podrían dar un mensaje para todos sus fans y toda la gente en general respecto a pues a esta situación que estamos viviendo de la pandemia gracias bueno yo creo que o sea las emociones nunca se repiten porque nunca estás exactamente en la misma situación pero si hay ciertos como sentimientos que que abocas ¿no? en este caso o sea la primera vez que hice un show pues o sea no tenía o por lo menos cantando yo pues no tenía ninguna experiencia entonces era otro tipo de nervio otro tipo de emoción ¿no? ahora sabes un poco más a lo que vas este más bien llegas como a a volver a a retomar algo que dejaste en pausa en pausa y pero no solo le quitas la pausa sino que cuando llegas otra vez ese momento o sea pasaste por un periodo de de precisamente como volver a a extrañar esto ¿no? que es lo que comentabas en los momentos y creo que esa energía ya con en otro momento de tu vida o sea con con más experiencia pero pues básicamente es lo que comentaba hace rato ¿no? con los ánimos como mucho más altos y valorando pues todo ¿no? o sea creo que voy a contestar de una vez la segunda pregunta pues creo que la reflexión para mí particularmente y y es lo que quisiera también transmitir pues es que todo lo que tenemos o sea lo damos demasiado por hecho ¿no? lo dábamos demasiado por hecho o sea nunca pensabas que de pronto ibas a a dejar de poder salir a la calle de convivir con gente o sea era algo que realmente creo que nadie nos vimos venir parte un poco de ficción parecía de ficción y el tema de como de valorar la vida en general tu trabajo la libertad la compañía las cosas que que parecían dadas por hechas o sea me parece que es algo que que va a marcar a a toda esta generación toda la gente que que estamos vivos en este año ¿no? este pues creo que o sea deberíamos de llevarnos mucho aprendizaje de esto o sea pese a todas las cosas negativas que que trajo finalmente es una experiencia para revaluar la vida en general ¿no? por lo menos de mi parte claro gracias sí estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho porque al final más que dar un mensaje que nosotros como artistas o músicos no sabemos sobre ciencia ni medicina ni ponernos a dar consejos sobre lo que no es nuestro campo lo que sí que a nivel emocional hemos podido sentir es eso ¿no? es el no dar nada por sentado como él como él ha dicho ¿no? y que de pronto un día todo puede cambiar y que algo tan sencillo como dar un abrazo se pueda convertir en algo peligroso ¿no? pues disfrutemos de los abrazos con quienes nos los tengamos que dar por si un día de pronto vuelve a ser algo peligroso o bueno pues esto de no dar por sentado todas nuestras comodidades y valorarlas ¿no? creo que es un ejercicio que nos puede ayudar a humanizar o a sacar algo muy humano de todo esto claro muchas gracias chicos gracias por su tiempo a ti gracias a ustedes gracias con esto concluimos la conferencia les agradecemos a todos que hayan participado gracias Siddhartha gracias Carlos y nos esperan decir algo para cerrar yo quedé muy bien agradecerles por su tiempo y mandarles un abrazo sí super gracias a todos está super bien el periodismo musical en México siento que siempre está como informado hasta lo último y que trabajáis super bien así que super feliz de veros de nuevo perfecto muchas gracias señores gracias muchas gracias Gaby muchas gracias bye hasta luego compañeros y amigos